¡Hey! Hola a todos, aquí presentes, soy Amigurillox y estamos de vuelta amigos en otro video más de Pokémon Unite y en esta ocasión chicos, para jugar al nuevo modo que metieron en la última actualización como saben, se metió esta actualización con temática invernal de Navidad referente a la fecha y tenemos un nuevo modo de juego de evento Bolazos de Nieve en Ciudad Aljira Espero que lo esté pronunciando bien gente, de verdad Disculpenme si no es así aún está disponible por 29 días y es más que nada el modo con el cual tú vas a poder conseguir las recompensas que ofrece este nuevo evento así que te sugiero que lo juegues, la verdad vamos a jugarlo, a ver qué tal nos va esperamos conseguir la victoria, por supuesto y una vez dentro de la partida, volvemos y bien amigos, ya estamos aquí en la partida vamos a ver qué tal nos va es un mapa más pequeño y la variante de este modo es que tienes diferentes artículos cuando vas derrotando a los demás, que te ofrece diferentes habilidades también los pokémones salvajes te van soltando regalos que sirven para la misión que nos piden por ejemplo, ahorita tengo el cambia posición así que vamos a intentar utilizarlo lo mejor posible a ver aquí hay que retroceder un poco porque nos están atacando los dos compañero ayúdame vale perfecto uy, me estunearon, pero ya dentro de la base vamos aguantando un poco más al estar recargando la vida perfecto, muy bien lo alcanzamos a resolver, porque estábamos en muchas complicaciones a ver aquí, vamos a ayudar a los compañeros perfecto otro fuera esto también va a quedar fuera uy, se fue por nada todo por querer eliminarlo se terminó yendo por nada y bueno a ver aquí vamos a seguir atacando poco a poco vale ya estamos vamos a seguir farmeando mientras de momento vamos a ver miren, estos son los regalos hay que recogerlos la bola de nieve este artículo está bastante bien te da velocidad inmunidad así que está está bastante nice se los recomiendo bastante eso sí aquí se puntúa súper rápido así que hay que estar atentos a todo vale llegado este brody uy fallé justo el disparo no me lo puedo creer vamos vale por aquí perfecto bien vamos a agarrar las bolitas tengo siete nada más no sé si voy a terminar conveniendo ir la verdad yo creo que no vamos a esperarnos un poco mal vale ese también uy mira justo aquí vino alguien bueno ya se termina yendo se quedó nada pero es lo que les digo la bolita de nieve la verdad es que bastante es bastante útil para esas situaciones vamos a intentar hacernos este brody a ver si los compañeros vienen a ayudarme espero que sí si no pues voy a intentar hacérmelo solo increíble encima me lo van a robar porque los compañeros no van a venir vale bueno al menos no lo robaron es una buena noticia y aquí es donde vamos a puntuar bastante por eso era mejor esperarse la verdad mira agarramos un poco más volvemos a puntuar y aquí es donde uno donde uno puntúa más en este modo chicos uy aquí nos estuñó a todos prácticamente le voy a hacer el unite vamos a terminar escapando también aquí derrotamos a otro más vamos a agarrar las bolitas de una vez uy el blasto y seguro vale le dimos está nada el blasto dice pero se están apoyando entre ellos bastante bien la verdad vale otro fuera aquí es donde podemos intentar ir a puntuar vale y vamos aguantando de momento pero hay que ir a curarse uy por nada cansé de escapar del chispitas le digo yo perfecto tenemos 41 hay que ir a puntuar hay que ir a puntuar este brody en cualquier momento se va a soltar así que hay que estar muy preparados ahora perfecto en el momento indicado tremendo equipo hicimos aquí con el compañero para eliminar este brody no sé por qué se disparó hacia atrás mi ataque pero bueno a ver lo mismo aquí bien pero ahora sí ahora sí me hizo más daño de hecho creo que me van a eliminar después de tanto no no me eliminan no me eliminan gente no me eliminan eh de momento todavía no me eliminan vamos a ayudarle a la distancia este combo porque ya no me queda tanta ya no me queda tanta vida la verdad vamos a utilizar la bolita y a ver si les puedo puntuar yo creo que sí eh yo creo que sí se les puntuó ahí está nice 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 venga regresamos vamos a ayudarles a los brodies perfecto les ayudamos bastante bien de hecho que no se vaya que no se vaya la tortuga bien otro fuera y otro fuera bien la triple chicos la triple y vamos a hacernos ahora este brody a ver si me carga esto vamos lo volvemos a eliminar no fallezo bien yo no alcanzo a puntuar yo no me lo puedo creer pero espero haya sido suficiente la verdad que nos salió una partida increíble donde uy es que nos hicimos un montón de kills puntuamos un montón espero hayamos ganado se ganó chicos se ganó de hecho con una victoria bastante contundente ahí está nos llevamos el MVP 137 puntos creo que son los que terminamos haciendo y aquí están las estadísticas 11 kills 7 asistencias vamos me dice fui el que más kills se hizo de ambos equipos estuvo bastante bien y les digo es un modo muy rápido muy divertido y la variante de los artículos que te van dando la verdad que le da un plus interesante le da un plus interesante al juego chicos pero bueno como siempre les digo si quieren seguir viendo más contenido de Pokémon Unite les está gustando bastante dejen su like y suscríbanse que eso ayuda muchísimo para que sigamos subiendo y llegar a esos 7000 suscriptores que es la siguiente meta de momento me despido déjenme los comentarios los estaría respondiendo absolutamente todos y nos vemos en el siguiente video adiós